Esta semana el periodista John Kibler presentó un artículo muy interesante cómo el gobierno dinamitó la investigación del caso Ayotzinapa un reportaje publicado en Quinto Elemento Lab y la parte central de este trabajo periodístico es una entrevista, hubo varias, pero es una entrevista con el exfiscal Omar Gómez Trejo quien estuvo a cargo de la investigación de este caso y pues a partir de ahí ha habido muchas, muchas declaraciones en particular del presidente Andrés Manuel López Obrador por eso, por la relevancia de este caso, agradezco que nos acompañe John Kibler gracias John por estar con nosotros John, ¿me escuchas? No, en un momento voy a intentar comunicarme con él aunque incluso después de la entrevista que se divulgó del exfiscal Omar Gómez Trejo el presidente dio unas declaraciones pues bastante explosivas y esto fue por el señalamiento de que hubo una serie de reuniones también hubo una serie de acuerdos para crear la versión que se dio en este gobierno a ver, hago un intento más ¿me escuchas John? Hola, muy buena tarde Muy bien, muchas gracias por acompañarnos John, pues vaya trascendencia de esta entrevista y de la investigación que publicaste en Quinto Elemento Lab pero en particular me gustaría centrarme en la figura de este personaje que ahora se encuentra en los Estados Unidos en algún punto tú lo entrevistaste porque él se está protegiendo de lo que pudiera ocurrir ¿qué es lo que destacas más John sobre esta entrevista con el exfiscal encargado del caso Ayotzinapa? Pues primero destaco lo que retrata de una serie de actividades acciones que tuvieron el impacto de cambiar el curso de una investigación judicial que llevaba en ese momento tres años recalco que no es solamente la entrevista con el exfiscal Omar Gómez Trejo pero también entrevistas con miembros de su equipo entrevistas con tres de los integrantes del grupo de expertos del GIEI entrevistas con familias, familiares de los 43 estudiantes desaparecidos así como sus abogados además de un análisis de documentos y acciones públicas que todos en su conjunto nos muestran como el año pasado el gobierno federal cambió el curso de la investigación que estaba realizando la unidad especial encargada del caso usaron un informe que ahora sabemos que es un informe apócrifo que es un informe que se basó en informaciones totalmente desacreditadas falsas, pruebas falsas y usaron ese informe para cambiar el curso de la investigación el mismo presidente lo dice, lo admite, el otro día publicó hasta una carta que mandó al secretario de defensa nacional el día 12 de octubre del 2022 pidiendo que le ayudara deteniendo cinco militares porque esos cinco militares vienen inculpados en un informe o sea, a mí me rompe la cabeza de que existe una Fiscalía General de la República donde hay una unidad especializada encargada del caso donde llevan tres años realizando una investigación donde están realizando órdenes de aprehensión basadas en prueba para detener a las personas responsables de los hechos y el presidente de la República usó un informe que repito, ahora ha sido completamente desacreditado con pruebas falsas para mandar a detener a cinco personas me parece como una aberración totalmente una imposición de lo político encima de lo jurídico y lo que pasó es que el exfiscal y su equipo muchos, muchos miembros de su equipo no quisieron participar en esa intromisión del caso y ahora lo que están intentando hacer es criminalizar al exfiscal y invertir toda la atención hacia su figura pergivizando los hechos diciendo que él se negó a judicializar que eso no es cierto lo que se negó es responder a una intromisión política en un caso jurídico sí entonces para puntualizar esto te explicó el exfiscal Gómez Trejo por qué renunció al cargo y por qué se fue de México claro que sí claro que sí están en el reportaje se renunció al cargo porque le quisieron obligar a procesar una orden de aprehensión en un tiempo imposible 24 horas le quitaron sus policías entonces los mandaron todos a un centro de capacitación en Querétaro le mandaron una disque auditoría que era una invasión de su oficina que esa disque auditoría lo que hizo fue en el plazo de un lunes a un viernes mandó cancelar 21 órdenes de aprehensión que ellos habían entregado y que habían concedido por un juez 16 de los cuales eran en contra miembros del ejército mexicano y que o sea el mismo fiscal general le había dicho ya no quiere que usted investigue más quédese tranquilo y él se dio cuenta de que no tenía oficina y no quiso participar en acciones políticas en medio de un caso jurídico ahora John pues lo que estamos viendo con base en estos testimonios a la luz de lo que los padres dijeron o su abogado dijo después de una reunión con funcionarios federales es que pareciera que no se quiere saber la verdad hay cosas que parece no quieren que se sepan en torno a lo que ocurrió hace nueve años estoy totalmente de acuerdo y como este caso es tan complejo y es tan grave estamos hablando de desaparición forzada de 43 personas tortura sistemática en las investigaciones mentiras falsificación de pruebas que mantiene la desaparición como es tan grave y tan complejo tenemos que anclarnos siempre en los hechos en los que se puede verificar qué sabemos y cómo lo sabemos sabemos hoy en día que a los nueve años el ejército mintió sobre sus acciones esa noche sobre dónde estaban físicamente en la ciudad de Iguala esa noche qué hicieron cómo tenían intervenido infiltrado a la normal por qué tenían infiltrado a la normal para tener reportes sobre sus actividades políticas y la documentación inmensa que el propio ejército generó y ocultó sobre los hechos por nueve años eso es lo que sabemos o sea como el GIEI logró tener acceso a ciertos documentos y esos documentos muestran primero una serie de mentiras y segundo la existencia de más documentos que hoy en día se siguen mintiendo y eso es lo el reclamo principal en este momento de las familias es que se entreguen todo y insisto acá o sea nueve años de mentiras nueve años de dejar que estas familias sufren el peor infierno para mí es inexplicable exacto porque aparte estamos hablando de que son dos administraciones muy diferentes o cuando menos en las palabras eso quiere decir el gobierno de Enrique Peña Nieto y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador entonces los resultados pues parecen los mismos y la gran deuda con las familias amigos y compañeros ahí persiste la deuda con los amigos familiares y compañeros de los 43 justamente y como muy tristemente ustedes estaban reporteando justo el día de hoy de una separación forzada de varias personas en el estado de Jalisco es que el caso de Ayotzinapa tiene una importancia infinita por sí mismo por el valor de esas vidas y el sufrimiento de esas familias que están buscando a sus hijos pero este caso toma lugar en un país donde hay más de 100 mil desaparecidos y donde se siguen desapareciendo en las personas entonces si no se puede resolver si no dejan que se sepa toda la verdad de lo que ocurrió esa noche y por nueve años lo que ha estado ocurriendo eso deja un mensaje completamente desaludador para las todas las demás familias que están luchando para encontrar a sus seres queridos y las personas que están viviendo en situaciones donde una compañera que va todo mi corazón para ella y su compañero también los padres de estos jóvenes que dice que estaba en el lugar equivocado ¿dónde es el lugar equivocado? ¿tu casa? ¿tu barrio? ¿tu calle? ¿la tiendita de la esquina? ¿ir al Oxxo? ¿ir a la escuela? esos son los lugares equivocados hoy en día gracias John por darnos más datos sobre tu trabajo tan trascendencia esta semana muchas gracias gracias por el espacio hasta luego John Gibbler hasta luego ven ¿sí? 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 ¡Gracias!